Yo quería preguntarle a Daniela, ¿cuál fue su objetivo al entrar a este programa? El objetivo personal. Bueno, yo básicamente igual quería hacerme conocida porque tengo mis proyectos con mi amiga, mi canal de tweets, y me estoy adentrando en este mundo más de las redes sociales. Si bien, claro, yo tenía mi carrera, quise hacer una renovación en mi carrera profesional, y esto para mí fue una gran oportunidad, o sea, de verdad, si se vio feo, se vio de afuera, como que no se aprovechó, de verdad, o sea, yo sé, yo conocí, yo conversé, y me quedo más que con una frase de repente que no cayó bien, con un contexto completo. De nada, estábamos ahí con muchas ganas, alucinados, queríamos ganar, queríamos por lo menos cumplir el objetivo, estar un rato más, o sea, de parte de nosotros sí hubieron ganas y de verdad que dimos lo mejor, o sea, yo de verdad no era una planta, yo también pescábamos bollas con el poco ánimo que había, tratamos de dar lo mejor de nosotros.